Colchones, sábanas y almohadas sucias fue el resultado de lo que se encontró durante un operativo inopinado en hoteles y hospedajes del centro de la ciudad, clausurándose temporalmente cuatro de estos locales. Personal del área de fiscalización del municipio provincial de Piura, tras inspeccionar las habitaciones, encontró colchones con manchas de sangre, sábanas con hueco y sucias, recomisando todo. El hotel Inca Perú, hospedaje Gabriel, hospedaje Confort, que es el que ustedes han apreciado, y el hospedaje de la avenida Loreto. En los cuatro establecimientos encontramos casi las mismas infracciones, son colchones, sábanas, fundas, almohadas deterioradas y o dañadas o con manchas, que de una evaluación rápida serían condiciones insalubres para este tipo de servicios que se ven. Los hospedajes sancionados fueron Inca Perú, hospedaje Gabriel, Confrontis y otro ubicado en la avenida Loreto. El denominador común de todos ellos era que los establecimientos eran insalubres. Falta de mantenimiento es externa de agua, por lo que a los propietarios se les sancionó hasta con el 50% de una unidad impositiva tributaria UIT, equivalente a 2.025 soles, conforme a lo establecido en la ordenanza municipal 125. 25 de la Municipalidad Provincial de Piura. El 50% de una UIT y la clausura temporal del establecimiento. En este caso se ha sancionado de manera temporal a los establecimientos. ¿Es subsanable? Claro que es subsanable. El responsable de la Oficina de Fiscalización y Control Municipal indicó que las operaciones se intensificarán con el fin de verificar el control de las normas de sanidad y documentación respectiva de los establecimientos. ¿Es subsanable de la Oficina 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 de